¿Sabes idiomas? Sí, mira, mi bolita me está en inglés ¿Eh? En inglés ¿En inglés? Sí, sí, varios idiomas, a ver ¿Pero sabes japonés? No, japonés no sé ¿No sabes cuando se dice electricista en japonés? Electricista en japonés, se dice... No, ¿qué es como se dice? Electricista en japonés se dice yoquito foquito ¿Y sabes cuando se dice celular? ¿Celular en japonés? Ese sí lo escucha A ver, ¿sí sabes? ¿Celular se dice...? No, no, no ¿No sabes? No ¿Celular en japonés se dice llanadita tatarita? ¡Ah! No, hombre, mejor que cante, ¿verdad? Sí, pero me gusta la canción retro Oye, no, espérate, ahora sí ya A ver, ¿quién es otro? Los chocolates caninan A necio A ver Los chocolates caninan Permíteme Tengo que decir que no, ¿verdad? No, claro No Ay, entonces le coní un cucaracho Viene la música y Tito les dedica la canción que se llama... ¡Aquí está, Tito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sonido estéreo Yo soy una de ellas Yo soy una de ellas Yo soy un galán de televisión No dicen las muñecas con razón Yo soy bonito, pelas y tengo un petón Esa más rara ya lo dice una canción Por mis ojitos yo soy un conquistador Mi nombre es Tito Mi nombre es Tito, soy el rezo y el mojón Y tengo un patín Y tengo un patín Fíjate que es suave Eso Y aplaudiendo todos los bien bonitos Y en casita También Empeínate una ¡Sonrisa! Si te desconocen una estrella Yo soy una de ellas Yo soy una de ellas Me han dado mil premios en televisión Y hasta el disco de oro por canción Yo soy bonito, pelas y tengo un petón Esa más rara ya lo dice una canción Por mis ojitos yo soy un conquistador Mi nombre es Tito, soy el rezo y el mojón Aquí está Tito, soy tu amiguito Estoy chiquito, mi casa es un maletín Soy muy alegre y soy tu amigo Nombrame el dito y siempre estaré junto a ti Aquí está Tito, soy tu amiguito Estoy chiquito, mi casa es un maletín Soy muy alegre y soy tu amigo Nombrame el dito y siempre estaré junto a ti ¡Aplausos para Tito!